Es de mucha preocupación que la sociedad civil de Nicaragua no tenga representación ante la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento, señala la jurista Marta Patricia Molina. Cada cierto periodo se elaboran rondas de seguimiento, hasta la fecha se han efectuado cuatro, Nicaragua como Estado ha participado en todas, pero la sociedad civil solo ha participado en tres ocasiones. En la última ronda, que fue la quinta, no participamos y posiblemente en esta sexta ronda que ya dio inicio, tampoco vayamos a tener representación ante el Comité de Expertos. Y esto es grave porque el Comité de Expertos se auxilia tanto del informe que presenta el Estado de Nicaragua y también el informe que presenta la sociedad civil. Y a eso se le agrega que el Estado de Nicaragua, en las dos últimas evaluaciones que hemos tenido, no se le ha permitido al Comité de Expertos que hagan o que realicen visitas in situ al país. Y entonces el Comité de Expertos únicamente tiene la valoración del gobierno para realizar su informe. Entonces el gobierno perfectamente dice, bueno, aquí les presento la ley de contratación de la administración pública, pero todos sabemos que aquí no se cumple. Expone que aunque las autoridades del gobierno han escuchado recomendaciones de parte del MESICIC, hasta ahora no se han implementado en sus políticas de trabajo. Bien, el Comité de Expertos ha dejado evidencia y ha recomendado al Estado de Nicaragua que todas las instituciones públicas deberían de publicar en su sitio web al menos los informes anuales que publican. Y esto se lo hizo particularmente al Ministerio Público. Y si nosotros vamos a la página web del Ministerio Público, ellos no han publicado recientemente los informes anuales o de gestión de la institución. Y así lo hacen con todas las instituciones del Estado, inclusive la Policía Nacional, a quien también le han recomendado que debe brindar información pública, pero que también se debe someter a las preguntas de los medios de comunicación, no es que solamente van a ser un monólogo a como lo han venido haciendo hasta la fecha. Marcos Medina, Noticias 12.